Son actores-personajes y son actores-personajes con una composición generalmente muy teatral en el mejor sentido de la expresión. Es decir, a diferencia de Hawks que los actores tienden a una cierta naturalidad, en Foro los actores tienden a ser más personajes. Están muy trabajados los personajes y aquí además la mayor parte de los actores pertenecían a la Visiter, el conjunto teatral más importante de Irlanda. Están componiendo los personajes. Por eso la película es tan rica en personajes secundarios. Y basta citar al que le puso el propio nombre de Fini, el adjunto de Víctor McLaglen, que hace siempre comentarios muy puntuales, muy críticos, muy mezquinos hacia su personaje. Todas las pequeñas frases en las que está. Y en relación con lo dice... A ese nunca la apúntate. Apúntate tú. Voy a invitar, cuando acaba el trato y dice, ya era hora. ¿Qué has dicho? Falsa esa cosa de remate, apúntate tú. Todos los personajes están trabajados ahí. Incluido a lo mejor un personaje secundario como el que está leyendo y no se entera nada sordo y tiran y el tabernero le da fuerte todo, absolutamente todo. Pero en relación también con lo que dice Juan, la película está llena de romanticismo en el mejor sentido de la expresión. Es que Ford era alguien... No, hay peor sentido. Bueno, perdona que te interrumpa. Es que Ford, y creo que lo hablábamos mientras veíamos la película, lo importante de estos cineastas, más que la enorme calidad a la hora de contar las cosas, eran el componente personal que tenían. Y Ford es un hombre criado en el siglo XIX, en todos, en los conceptos narrativos, en los conceptos morales, en los conceptos religiosos. Y no lo digo peyorativamente, lo digo como un dato y con respecto a su película es como un dato enriquecedor. Y la película está llena de romanticismo y de enormes declaraciones de amor. Ese amor a primera vista del marqués de Santillana que habéis dicho. Pero después de la película es difícil encontrar una declaración de amor más hermosa que lo que le dice, apoyados en la puerta del cottage, cuando le acaba de leer. Dice, hay cosas que un hombre no olvida jamás, como una chica atravesando los prados, alguien que viene a limpiarle la casa. Y la misma declaración que le hace en el campo santo, en esa secuencia tan erótica, cuando cae la lluvia, etcétera, etcétera. O cuando los dos, en uno de los planos finales, se reúnen con las cosas que les separan en ese. La película está llena de eso y hay momentos en los que Ford, probablemente profundamente enamorado de Morino Jara, la cuida muchísimo. Y hay dos planos que me gustan muchísimo y es el principio y el final de la petición de mano, vamos, de petición de mano, de petición de iniciación del compromiso, eso tan irlandés parece ser en esos momentos. En el primer momento vemos a Morino Jara encuadrada en una ventana con una vela, si no recuerdo mal, en un plano maravilloso. Y el plano final de la secuencia es ella en la ventana del piso de arriba, con la lluvia dándole sobre la cara, literalmente destruida porque se pierde su oportunidad. Yo creo que la película es muy hermosa porque está llena de unos sentimientos de pasión. Pero ese plano, por ejemplo, Eduardo, que tú dices que es estupendo, lo hemos visto mucho en la historia del cine, los cristales, la lluvia y una cara. Ahora, el del agua bendita, eso es una cosa. El de la bendita de la pila, para que la coja, eso está todo, el catolicismo de Ford, su intuición de cómo debe empezar el enamoramiento. Esa es una cosa sorprendente. Es que es absolutamente precioso, como diría yo, la ruta que sigue el enamoramiento, que eso es a lo que yo voy. Ella, él da el primer paso. Eso es una cosa, yo no sé cómo son los enamoramientos de hoy en día, ya no estoy en condiciones, pero él da el primer paso y le da el agua bendita. Y él inmediatamente contesta, y contesta desde su punto de vista, que es que le arregla la casa. Y entonces él contesta a eso, y es que la besa, y entonces ella le devuelve el beso y sale corriendo. Ese es el esquema de los roles que yo quería plantear. Y ahora quiero, si me dejas que continúe, quiero incidir sobre una cosa. Los actores, no es porque formaran parte de un grupo y los conocían, los actores están maravillosamente dirigidos. Lo que se llama dirigir, y eso lo entiende José Loís mejor. Hay un momento, que es cuando Thornton le dice a Michelin que es Thornton, que el otro se quita el sombrero y deja caer la cabeza hacia adelante. Eso no es actuar, eso es mucho más que actuar. Está completamente vivo el viejo ese. Eso no se consigue en un... porque sí, ni porque se forme parte de... Yo creo que ese momento es crucial, ese momento, es verdad, no sé cómo se consigue ese momento. Es un gesto que es la vida. Pero yo no sé si ni siquiera está ya, es ajeno a la dirección de ese actor. Pero cualquier director ahora moderno, eso lo habría suprimido, por lo exagerado, por decirlo de alguna forma. Es maravilloso ese gesto. A mí me parece maravilloso y a mí me parece, como tú dices, que es el corazón de ese personaje que es entrañable, que es mezquino, que es muchas cosas a la vez, vamos, concretamente. Probablemente además es un antiguo luchador de la vida. Pero yo creo que sí, que eso es dirección de actores. ¿Tú crees que es dirección de eso? Cuando uno consigue, como en el caso de la película que estamos hablando de John Ford, esto, es porque la película pasa a través de él. Mientras está filmando, él le va pasando la película, todo lo que quiere decir. Y va improvisando de acuerdo con el escenario que tiene, con los exteriores que tiene. Y en un momento determinado, él siente que ese personaje, en un acto como de ceremonia, inexplicable, de no se sabe muy bien, le dice, ahora tú te agachas. Y haces esto, y el otro lo hace. Y eso es lo que da. Pero hay algo que crea un misterio. Y las películas de John Ford se empezó, además, por eso, muy enigmáticas. Hay algo en el gesto de Barry Fitcher ahí, que realmente, como si la sorpresa y el reconocimiento, lo hubiera tenido en ese preciso. Y vuelve la familia a pasar. Y qué idiota he sido, que no me he dado cuenta. Están todas las mismas, todas las cosas. Eso es decir, chapó, no, pero es otra cosa. Es otra manera de decirlo. Pero las películas, además, las grandes películas, como es esta, las películas están llenas de pequeños detalles en segundo término, en tercer término, con lo cual quiere decir que eso está muy bien dirigido. Y yo esta vez... Y porque yo creo que los detalles unos a otros se encadenan. Aparte ya de la dirección, porque cuando está muy derecha la obra, hay algo que va haciendo que encajan unas con otras. Se encadenan. Déjame que diga el detalle este. Yo he visto por primera vez en esta proyección que en esa extraña petición de mano, que no es la petición de mano, cuando lo de las monedas y todo, que eso que acaba tan mal, John Wayne le coge la mano a ella. Y está en un plano general, pero le coge la mano. Y eso no se improvisa, eso es dirección. Y cuando van paseando. ¿Eh? Hay un momento que van paseando, digo, sí, pero no van paseando, y hay un momento que van de las manos. Sí, sí, pero en ese momento era el momento más inoportuno, pero ella necesita que le coja la mano. Quería decir que con respecto a los actores, algunos eran de teatro, pero otros eran absolutamente improvisados. Hay un personaje magnífico que es el jefe de estación. El jefe de estación no es un actor, era el encargado del maquillaje de John Wayne. Y bueno, cualquiera que lo vea parece que es del iViciter. No, parece John Ford con las gofas redonditas de joven, parece. Sí, sobre eso es un asunto que yo quiero incidir otra vez, me parece que ya lo he dicho en otra ocasión. La película arranca con el tren, con los maquinistas, con los que se quitan la chaqueta, que se van a discutir entre ellos, que nada, pues es bien. Todo eso dura cinco minutos nada más. Y en cinco minutos el espectador sabe el tono que va a tener la película. Cómo son los personajes. Que John Wayne es un hombre tranquilo, pacífico, bondadoso, porque no se irrita, porque no le dicen dónde tiene que ir, pero... Y todo eso lo dice en cinco minutos. Hay que ser muy... Y la aparición de Barry Fitzgerald, ¿eh? Simplemente le dicen por ahí que lo coge. Yo creo que además de contar una historia de amor, evidentemente, el gran interés de John Ford y que lo consigue con esa facilidad y casi desde el principio, es contarte cómo son los irlandeses que él quiere pintar, al menos. No sé si todos, pero al menos los que él quiere, el retrato que él quiere hacer. Y desde luego es en esa primera escena donde, para darle una dirección, poco menos que tienen que hacer un congreso, allí, improvisado en un momento, que es llena de sentido de humor. Eso es muy irlandés, eso es de Yofe, que es muy irlandés. Y que da... ¿Os acordáis de la salida de la luna? Los tres cuentecitos, que tiene uno justamente en esa misma estación, que es el mismo trámite. Quiero decir que lo que consigue John Ford, aparte de contarte uno de los romances más explosivos y más hermosos que se han contado nunca, es descubrirte cómo es ese personaje irlandés, cualquier, que forma en ese grupo. Y la verdad es que yo creo que lo hace en un programa... Y lo de los actores y improvisación, si me dejáis, la famosa frase de Impetuoso Homérico que dice Barry Fitzgerald, no está en el guión. O sea, la improvisó directamente, la improvisó Ford, entendiendo esa entrada, porque eso no estaba previsto en el futuro, entraban con la cuna ahí y la dejaban. Pero eso rodaba en plano general el timing que hace el actor al contemplar, la mirada tan importante en los actores, mirar dentro del cuadro y fuera del cuadro de los actores de John Ford, y la frase que dice Impetuoso Homérico. Bueno, pues esto está todo improvisado, ¿no? John Ford decía que fue un error eso, porque nadie se enteró nunca de esa frase, porque la gente empezaba a reír, nada más entrar en Michelin y ver la cama y tal. Yo quería puntualizar una cosa.